Hola a todos, soy Adela, bienvenido a un nuevo vídeo de cocina sencilla. En el día de hoy vamos a hacer carne con tomate, una receta súper sencilla pero a la misma vez súper deliciosa. Los ingredientes son, bien sencillos, una cebolla pequeña, 20 ml de vino blanco, 40 ml de agua, 15 ml de aceite de oliva, sal al gusto, una cucharada pequeña de mostaza suave, dos dientes de ajo picados, 300 gramos de tomate ya pelado y troceado, 125 gramos de bacon troceado, medio kilo de carne de cerdo y 5 gramos de azúcar y empezamos con la receta. Bueno vamos a poner las dos sartenes a máxima potencia porque vamos a hacer tanto la salsa de tomate y la carne la vamos a hacer todo en una misma vez. Echamos la carne, no está todavía la sartén caliente pero no importa. Echamos aquí. Ahora en la sartén, para hacer la salsa de tomate echamos el aceite de oliva. En la carne no le he mostrado nada de aceite. Lo dejamos así, que suerte ese, que empiece a sudar la carne. Y aquí ahora le echamos lo que es la cebolla y la dejamos, que también empiece a sudar. Ahora en la carne le vamos a echar bacon, estas tiritas de bacon que le va a dar mucho gusto a la carne. Esto es algo opcional, yo lo pongo porque le da un gusto muy rico. El que no quiera ponerla el bacon que no se lo ponga. Ahora la carne la voy a poner en el 6 de potencia. Ya va soltando la carne de los juguitos y el bacon. No le he mostrado nada de aceite. Ahora lo que voy a poner, la salsa de tomate, que estoy haciendo también el 6. Antes no lo he dicho, perdonarme, pero le ponemos una rebanada de pan. Cuando está la cebolla ya medio frita, se le pone una rodajita de pan. Ahora, ya está el pan casi tostadito, lo vamos a sacar y lo reservamos. Ahora, después de sacar el pan, echamos el tomatito. Es una receta que va sobre la marcha, super rápida. Es carne con tomate que la podéis servir con pasta, con patata o con arroz. Ya lleva unos minutitos lo que es la carne en el fuego y ahora le vamos a echar los 40 mililitros de agua. Los 20 mililitros de vino blanco. Y ahora le vamos a echar lo que he hecho yo, que es la mostaza. La mostaza hace que salga la carne más tierna y más jugosa. Bueno, la hemos movido un poquito y al salir más tierna, eso quiere decir que va a estar menos tiempo en el fuego y se va a hacer antes. Ponemos el fuego del tomate un poquito más flojo. En el 4 está bien. Una receta que no necesita potenciador de sabores de otra clase, ¿no? Porque ya la mostaza, el tomate, la cebolla, le da todo el sabor que necesita. Ahora le echo los ajos al tomate y a la cebolla. Que lo quería echar antes, lo podía echar junto con la cebolla, ¿eh? Bueno, han pasado como unos 10 minutos, la carne está súper tierna. Y eso lo hemos logrado tanto con el vino, con la mostaza. También el tomate ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es batir el tomate con el jugo de la carne, con todo este vino y todo lo que le hemos echado, lo vamos a poner aquí. Bueno, os lo voy a presentar, lo voy a hacer. Todavía no le hemos echado ni la sal ni nada. Ahora este es el azúcar, los 5 gramos de azúcar y lo echamos. Para que el tomate pierda toda esa acidez que tiene. Le echamos también un poquito de sal. A la carne le echamos también un poquito de sal, no mucha porque ya tiene el bacon. Y echamos el trocito de pan. La salsa de tomate ya está. Y ahora la voy a poner en el vaso de la batidora y la vamos a batir. Ya hemos batido lo que es la salsa de tomate y ya la tenemos. No la hemos echado toda porque estoy mirando la cantidad que necesita. Y ahora la vamos a echar toda. Y que la veáis clarita no pasa nada porque ahora al echarla ahora con la carne ahí se va a consumir lo que es el caldo que tiene. Tanto el agua del tomate, el agua y el vino se va a consumir. La dejamos unos minutitos en el 5. Y yo por ejemplo la voy a acompañar con patata cocida que está riquísima. Y el toque del bacon le da un sabor, de verdad, tenéis que probarla porque es un sabor espectacular. La dejamos en el 5 porque mira, está haciendo esas pompitas que hace. Pero si lo ponemos muy fuerte se nos va a poner la cocina hecha una pena. Así que lo dejamos en esa temperatura, en el 5, así, para que no llene nada y a la misma vez se consuma lo que son los caldos que tiene. Y al consumirse los calditos va a tener el sabor lo que es la carne. Y el poquito pan que le hemos puesto, eso va a hacer también de que se cuaje lo que es esa salsita. Bueno, ya nuestra carne está. Apagamos. Ya está bien consumido el líquido que queríamos que se consumiera. Y se ha quedado ya una salsita, súper sabrosa. Ahora vamos a emplatar y a servir y a comer. Un plato delicioso que lo acompañaremos con lo que a nosotros nos guste. Y hemos hecho dos recetas en una. Porque la salsa de tomate y quería hacer otra cosita con la salsa de tomate. Una arbóndiga también. Bueno, pues este es el resultado de nuestra receta de hoy. Una receta que podéis aprovecharla para muchos platos, ¿no? Como he dicho antes. Podéis acompañar la carne con otra cosa y hacer esa salsa de tomate para otra cosa. O hacerla las dos a la misma vez como hemos hecho hoy. Espero que os guste. Y si es así, dejarme un like. Y deciros que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o queréis que hagamos una receta juntos, pues pedírmela, que yo gustosamente la haré. Y deciros que podéis suscribiros, que es completamente gratis. Y también compartirlo también. Un besote muy grande, muy grande y que tengáis un bonito día. ¡Mua!